tal como estáis bienvenidos al canal de área xbox nada chicos estamos aquí dándole un poquito a lara gani vamos a ver qué tal es qué hacer a ver un jugador que es europa europa empezar el fácil bueno fácil sería éste no ellos tal 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 jugar vamos al lío vamos a ver qué tal se nos da tiene pinta de tener que ir sin hacer mucho ruido bueno bueno sigilo a lara gami quien me llama hostia qué es esto bueno 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 no sé si habéis escuchado a la loca de mi mujer van a ir riéndose no sé no sé bueno vamos a ver repito un momento que ya voy que ya voy bueno 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 ya no y amigo está flipando el otro lo sabéis se ha quedado todo pillado el otro bueno, bueno sabemos hablar negativo ahí ¿qué hay? vamos a por el arma vamos a por el arma apunto a ver que es otra sombra del entorno y pulsa RB para tener planta de llama la rueda de tu capa muestra tu sexo actual por el guay Sí, bueno, claro, pero... A ver Vale En la sombra Vale, mola Vale Es bien Mola, ¿no, tío? De rollito O sea, da un poco de rollo, ¿no? Coger esa espada Venga, vamos Buen manejo, buen manejo de la espada Tenemos buen manejo de la pago ¿Cómo mola eso de ir saltando con las sombras, eh? ¿Qué hay conjetos de luz? ¿Qué hay conjetos de luz? ¡Uzli! Va a funcionar Pueden desvelar tu posición muy rápidamente No, no, no Vale, vámonos Vale, voy. ¡Ponle! ¡Funcionando! Ahí vamos a ir ahora, cuando se dé la vuelta. Vamos a ir a ese punto ahora, cuando se dé la vuelta. Venga, ya estamos. Eh... Si hay gente, no. ¡Un Liz! ¡Qué guapo! Ahora es como entramos por esa... En esa habitación con tanta luz, tío. ¡Morí! 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 y los regilos llamando a él por ahí la vocecilla está guapo este juego a ti Por ahora no me han visto, así que vamos bien. Vamos a ver si por donde va. Vamos así por otro lado, espera. Vamos así por ahí. Hemos tenido que cargar, ¿no? Obligatoriamente, por lo que veo. Pues está chulo este juego, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bien. Continuamos, chicos. Plic, plic. Plic, plic. A ver, ¿qué es ahora? Bueno, bueno, lo quisieras. A ver, hostia, es un pequeño detalle que omití, hostia, mira, eh, ¿cuántas herramientas para aprender más sobre eventos pasados y desbloquear la presencia del Aragami? Abre la pantalla de habilidades pulsando tal para invertir puntos de habilidad en normas técnicas, sombrías y mejoras. Eso es, habilidades del Aragami. Como veis, sinceramente, entre dos sombras. Apunta a cualquier superficie sin luz intensa para crear sombras. Bueno, vamos a ello. Ah, guay. ¡Gracias! 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 vale vale y por ahí a ver si lo pillamos a este está ahí no se mueve hostia casi la lío casi la lío macho qué hostión chaval bueno vamos a ver el lío ¿dónde está? vale 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 ahí me ven ¿y este? vale vale hostia tío como mola el efectillo ese de este es la sombra tío hostia es que me han matado el niño creo que estaba allí ¿qué? ahí no me has podido ver vale bueno perfecto no 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 me dio este tío qué pena qué pena tío vale vamos el primero vale hazte la vuelta hazte la vuelta hazte la vuelta perfecto aquí aquí vale hazte la vuelta no 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 se me puede perder sin la sombra tío estoy en la sombra no puede ser que no me dan la opción para la caer uff me he escapado mucho casi le liamos pardón vale vale perfecto ya se han tos aleta ahora eh no me mataron tío guau bueno chicos le voy a dejar aquí porque si no se nos va a hacer un vídeo enorme y bueno más o menos habéis pillado un poco la dinámica del juego encuentro que es un juego muy interesante muy entretenido la verdad como sabéis lo dan gratis con el gol y nada chicos espero que os haya gustado si ha sido así darle like y hasta luego chao chao chau 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 Gracias.